5 anti-inflamatorios naturales para tratar el dolor articular El dolor articular puede llegar a ser muy molesto. La inflamación de una rodilla por desgaste de la articulación, o experimentar dolor en los dedos de las manos o de los pies son procesos habituales que casi siempre nos obligan a tener que recurrir a un fármaco para eliminar dicha molestia. 5 anti-inflamatorios naturales Ahora bien, ¿sabes que existen maravillosos anti-inflamatorios naturales que pueden aliviar el dolor articular de forma muy efectiva? Obviamente, siempre deberemos seguir en primer lugar las prescripciones médicas. 5 anti-inflamatorios naturales Sin embargo, cuando estés en casa y sientas la necesidad de tomarte un calmante o el clásico ibuprofeno, recurre antes a estos anti-inflamatorios naturales. Verás qué alivio te ofrecen. 1, El romero para aliviar el dolor articular. El romero es una hierba aromática y medicinal muy habitual en la dieta mediterránea, que aporta un sabor característico a los platos y que, además, es muy utilizada en todo tipo de remedios caseros. ¿Sabías que actúa del mismo modo que un calmante? Es estupenda para reducir todo tipo de dolores articulares. Esto se debe, básicamente, a que en su composición dispone de ácido ursólico, el cual combate de forma muy efectiva este tipo de infecciones que se producen alrededor de los cartílagos o en las articulaciones de manos y rodillas. Y, además, no provocan ningún efecto secundario. Toma nota de cómo puedes beneficiarte. Ingredientes. 200 gramos de romero. 2 vasos de agua, 400 ml. Preparación. No tienes más que realizar una infusión. Cuando el agua esté hirviendo, añade las ramitas de romero para que se destilen las propiedades a lo largo de 20 minutos. Pasado ese tiempo, deja que repose. Puedes tomar dos tazas al día. 2, Cola de caballo. Puedes conseguir cola de caballo en farmacias y tiendas naturales especializadas. Lo maravilloso de la cola de caballo es que, además de alzarse como uno de los mejores anti y inflamatorios naturales, es una planta que nos aporta numerosos minerales y vitaminas. 3, Cómo tomarla. En infusión, dos veces al día. Se irán muy bien. 3, La cúrcuma. Ya hablamos muy a menudo de la cúrcuma en nuestro espacio. Esta especia, originaria de Asia y que aporta un atractivo color a nuestras comidas, es fabulosa para tratar el dolor articular. No dudes en probarla antes de recurrir a un ibuprofeno cuando sientas dolor. Tiene propiedades antiinflamatorias, analgésicas y antioxidantes, por ello combate muy adecuadamente todos estos procesos infecciosos en que nuestro cuerpo debe reparar y desintoxica cualquier tejido herido. . Para beneficiarte de la cúrcuma, puedes prepararte una rica infusión del siguiente modo. Ingredientes. . Una cucharada de cúrcuma, 20 gramos. Tres tazas de agua, 750 mililitros. Tres cucharadas de miel, 60 gramos. . Preparación. Empezaremos calentando el agua. . Cuando veas que ha empezado a hervir, añade la cucharada de cúrcuma. Verás que, de inmediato, el agua adquiere un color amarillento muy atractivo. . Permite que siga en ebullición durante 10 minutos para, después, dejar que repose. . Siguiente paso, cuela el contenido y añade las tres cucharadas de miel. Podemos ir bebiendo con regularidad a lo largo de todo el día para tratar la inflamación y el dolor articular. . . 4, El jengibre. Estamos seguros de que ya intuías que el jengibre iba a aparecer en esta lista. . Esta raíz medicinal es, posiblemente, uno de los mejores antiinflamatorios naturales, muy adecuado también para tratar los procesos relacionados con el dolor articular. Así pues, los días en que padezcas de ese sufrimiento, no dudes en prepararte el siguiente remedio. . Ingredientes. 200 gramos de raíz de jengibre rallada. 2 vasos de agua . 2 cucharadas de miel. Preparación. . Al igual que en los ejemplos anteriores, haremos una infusión con la planta medicinal. . En este caso, cuando el agua esté hirviendo, añade el jengibre para que se haga una cocción a lo largo de 20 minutos. . Pasado ese tiempo, deja que repose 10 minutos para después colar el contenido. El siguiente paso será añadir las dos cucharadas de miel. . Como ves, la miel es un ingrediente imprescindible en este tipo de remedios ya que, gracias a sus propiedades, también combate muy efectivamente todo tipo de dolor articular. . . Recuerda beber dos tazas al día. . Te dará buen resultado. . . 5, Lino o linaza. Puedes encontrar semillas de lino o linaza fácilmente en tiendas naturales especializadas. . No son caras y actúan como antiinflamatorios naturales. . Son adecuadas para tratar el dolor articular por su composición a base de omega 3 de origen natural. . Gracias a ello, reforzamos el sistema inmunitario y ayudamos a nuestro cuerpo a combatir esas infecciones que se crean alrededor de las articulaciones. . Merece la pena recordar que, a la hora de tomar omega 3, es más recomendable que sea de origen vegetal. . Si procede de grasas animales, conseguiremos lo contrario, es decir, inflamarnos. . Como tomamos las semillas de lino o linaza. . Tomaremos dos cucharadas diarias, unos 40 gramos. . Puedes tomarlas de forma natural o añadiendolas en tus ensaladas. . Nunca las cocines, porque entonces perderemos gran parte de ese omega 3 y, además, las digeriremos mal. . Así que, recuerda, tómalas de forma natural cada día, como esas vitaminas a las que acostumbrarse y que tanto cuidan de nosotros. . . Siempre será más adecuado recurrir primero a estos antiinflamatorios naturales calibutrofeno. . No obstante, sigue cada recomendación que te den los médicos. . . . . . . Gracias por ver el video.